La educación, el deporte y la cultura, sin olvidar lo que cada padre y madre de familia enseñan en casa, es lo que nos lleva a una educación formal en valores. Así lo destacó el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval. Lamentó los hechos ocurridos en días pasados en la ciudad de Torreón, en donde un menor de edad ingresó a su escuela con un arma de fuego. Parece que estos acontecimientos son avisos para que realmente no sean solamente para un discurso en los siguientes días de que sucede, sino para que no se nos olvide que podremos estar en cualquier momento en estas condiciones. Destacó que es urgente que los padres y madres de familia no dejen en manos de una tablet o un celular la educación y formación de sus hijos, recordando que es en el hogar en donde se adquieren los primeros valores como persona. Señaló que la educación es la base de nuestro desarrollo, una prioridad de este gobierno y la ruta correcta para mejorar la calidad de vida de las familias. La sociedad quiere eso, que nos concentremos en la labor educativa y no en las grillas. La ciudadanía está harta de corrupción e ineficiencia, de gobiernos sin resultados y saqueados. El mandatario estatal llamó a los padres y madres de familia a trabajar juntos por la educación de sus hijos. Estamos en el camino, no perdamos la oportunidad, necesitamos a los padres de familia y solo unidos podremos lograr un gran Aguascalientes y un gran México. No debemos, no bajemos los brazos, trascendamos con la educación, hagamos grande Aguascalientes con la unidad de todos, el trabajo de todos. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Informativo, Luis Antonio Salazar. Gracias. 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 Gracias.